A Bailar Cuando pienso que te puedes olvidar Y es que siento que me muero de dolor Cuando pienso que me puedes olvidar Ay si supieras como estoy muriendo media ansiedad Tan solo porque estoy lejos de ti Y lo que me duele más mi amor fue que te ofendí Pues pienso las cosas y no sé quién soy Y si pierdo tu cariño yo me voy Donde nadie sepa lo que fue de mí Y si pierdo tu cariño yo me voy Donde nadie sepa lo que fue de mí Por Dios escucha mi canto Haz que se conmueve el alma Que yo sin tu amor soy nada Por ti me estoy acabando A bailar Oye Wilson es tu piñón Báilalo Báilalo Jeriologo Con sabor Vamos a bailar Sabroso 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 Arriba 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 La gente piensa que yo hace tiempo te olvidé, no saben que horas que te quiero más Y siempre en cada canción que canto pensando estoy, como hago para volverte a conquistar Es que me consume el fuego de tu amor, que de mi pecho jamás podría arrancar Es que me consume el fuego de tu amor, que de mi pecho jamás podría arrancar La gente piensa que yo hace tiempo te olvidé, no saben que horas que te quiero más Y siempre en cada canción que canto pensando estoy, como hago para volverte a conquistar Es que me consume el fuego de tu amor, que de mi pecho jamás podría arrancar Es que me consume el fuego de tu amor, que de mi pecho jamás podría arrancar Por Dios, escucha mi canto, haz que se controle el alma, que yo sin tu amor soy nada Papá, le toca mi chapeta y que la niña quiera bailar chapeta Una chapetica, otra chapetica La vuelta Un aplauso Esta fiesta es de ustedes, mi gente A bailar ¡Gracias, evidente! ¡Gracias! ¡Gracias!